Moni Vidente Moni recientemente había cancelado la boda y anunció que estaba tranquila y ya había superado el rompimiento con su novio. Al parecer, el novio no actuó de la misma forma, y comenzó a atacarla y amenazarla con difundir los videos e imágenes. Ante esto, la vidente se expresó ante su público en el programa Hoy, diciendo, siento que lo hace como venganza, porque lo dejé y él todavía me amaba mucho. Por su parte Moni al sentir la amenaza, compartió a través de las redes sociales el pack que tenía planeado el novio difundir y ella misma lo sacó a la luz diciendo estas palabras, Me siento triste por el hecho, pero siento que lo hace como venganza porque lo dejé, y él todavía me amaba mucho. Él no es malo, pero ya no lo amaba y creo que no lo entendió y es una forma de vengarse de mí y sacar las fotos. Y no, no pienso hacer nada, solo seguir adelante con mi vida y tener más preocupación de con quién voy a andar. Aseguró la vidente. También la vidente en septiembre de 2017 hizo pública la cancelación de su boda, hecho que, según confesó, la puso muy triste. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias.